La frase de Para el Chico, que con el tiempo se transformaría en Para el Chico. A través de los años de Chiapas de Corzo, se celebra la fiesta grande. Durante los primeros días del mes de enero, los habitantes salen a las calles a bailar, disfrazados primeramente de chuntas. Entre faldas, sombreros y maquillajes, bailan al compás del sólido del tambor. Esta costumbre, dicen, es el honor a María de Angul. Días después, aparecen los parachicos, bajo máscaras y cabelleras rubias. Niños, adultos, jóvenes, llenan las calles de música, zárapes multicolores, gritos, brincos. Todo bajo este ritual casi mágico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!